Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Qué equipos ya están eliminados en el clausura 2024 de la Liga MX? Un torneo más de la Liga MX está cerca de llegar a su fin en lo que a la fase regular se refiere y lamentablemente para algunos significa la conclusión de su participación y ya piensan en el Apertura 2024 a falta todavía de dos jornadas. Quizás una de las decepciones más marcadas es la de Santos Laguna ya que tienen un plantel como para al menos pensar en llegar a la Liguilla. También el San Luis de Gustavo Leal no cumplió las expectativas ya que apenas en el torneo pasado llegaron hasta la instancia de semifinales ante la América que a la postre sería el campeón. De igual forma, el Puebla podría calificarse como un torneo decepcionante pues en el anterior concluyeron en el sexto lugar y ahora se encuentran en el último lugar del clausura 2024 registrando apenas una victoria, dos empates y 12 derrotas. Equipos que ya están eliminados en el actual torneo. Santos, Mazatlán, San Luis, Atlas, Juárez, Tijuana y Puebla. Solo Club León que está en la posición 11 tiene posibilidades de acceder a la siguiente ronda. La fiera puede soñar en Liguilla pero debe tener un gran cierre y esperar resultados. Al momento está en el undécimo lugar de la tabla general con 21 unidades, dos menos que Querétaro, que se encuentra en la posición 10. Al Club León le aguardan los partidos anterrayados de Monterrey y cerrará el torneo regular frente al Juárez FC. Por otro lado, Nahuel Bustos dejará a talleres en el verano. Equipos de la Liga MX lo han buscado. El delantero argentino Nahuel Bustos dejará al equipo de talleres de Córdoba en el próximo mercado de fichajes luego de haber llegado a un acuerdo de salida con la directiva del equipo argentino. Así lo confirmó el propio Andrés Fassi, presidente del equipo. El talentoso futbolista ha sonado para equipos de la Liga MX en el pasado mercado invernal ya que equipos como la máquina de Cruz Azul. Santos Laguna y el Club León lo tenían en sus carpetas como posibles fichajes. Se ha tomado la decisión que Nahuel Bustos salga en julio. Hemos tomado la decisión que se. Vaya. No tenemos que olvidarnos de lo que Nahuel le ha dado a talleres y valoramos lo que hizo por el club, señaló Fassi en un medio argentino. En la Liga Argentina 2024, Nahuel Bustos ha jugado 11 partidos, registrando un gol y una asistencia, mientras que en la Copa ha marcado un gol en un compromiso disputado. El futbolista de 25 años está valorado en 4.2 millones de euros, de acuerdo con el Portal Transfer Market, por lo que equipos mexicanos podrían buscar su fichaje en el próximo mercado veraniego. Por último, clubes en Europa buscaron a Stefano Carrillo, pero Santos se negó de momento. Como era de esperarse, y sobre todo luego de sus recientes apariciones en Liga MX, así como el performance que entregó en el pasado Mundial Su-17, el nombre del delantero mexicano perteneciente a Santos Laguna, Stefano Carrillo, ha comenzado a sonar fuertemente dentro de los radares del viejo continente. De acuerdo con diversos informes, son varios los clubes europeos que lo tienen en su radar. Dicho lo anterior, fue el reportero Daniel Velasco, quien habló sobre el interés de ciertos equipos hacia el joven artillero de la Laguna. Sin embargo, y pese a ser la intención mandarlo a disputar en el mejor balompié del mundo, debido a su corta edad y sobre todo, con los últimos antecedentes que se han dado, Jordan Carrillo y Santiago Muñoz, los guerreros prefieren retenerlo un poco más. A Stefano ya lo han buscado desde el viejo continente en las últimas ventanas de transferencias para llevárselo seguido a jugar en divisiones inferiores. Velasco afirmó que la dirigencia lagunera prefirió aguantarlo en el equipo para que cumpla con su ciclo en el proceso formativo dentro de las instalaciones del territorio Santos Modelo, confirmó Thun. Tras la salida y regreso a Liga MX, tanto de Jordan como de Santi, todo parece indicar que la directiva ha optado por no precipitar las transacciones de algunos de sus elementos, y por ahora aparentarían inclinarse mejor a una formación más a profundidad antes de pensar en colocarlos dentro de la elite del fútbol del viejo continente.